Pues sale ¡Qué buena! ¡Nadie, bro! ¡Bro! ¡You're the fucking boy, bro! ¡Dude! Muy buenas, gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal de Rainbow Six Estamos en el mapa de Villa Y vamos a ver lo que podemos hacer, amigos míos No sé ya, vamos a ver de caña Y... y como digo, vamos a ver lo que podemos hacer Me he pillado a Jhinx, la verdad ¿Por qué? Bueno, igualmente no lo sé Pero, bueno, yo qué sé A ver si me piquea, no me va a piquear, ¿verdad? Ni de coña Esa cabrera es maestro, vamos a ver si la podemos romper Oh, no, 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 pero ya me entendéis A ver si me piquea a alguien, tío No me va a picar nadie, ¿en serio? Vale, tenemos un tío en main, ha dicho No me lo puedo abrir, tío ¿En serio? Yo estoy a boot that, chavales El top main está claro, ¿no? You could come up main stairs, Ash I don't know Bro, ¿dónde está, tío? O sea, vamos a ver, estoy escuchando un tío a la mía, bro O sea, ¿dónde está, tío? Es un labrerío, es un labrerío, bro O sea, el tío se ha ido para librería Literalmente Yo diciendo Lo voy a tener literal debajo de la escalera Le voy a hacer un puto, no sé Mataleón ¿Sabes lo que te quiere decir? Hostia puta, qué desastre ronda, hermano La madre que me parió, tú Joder, macho, tío O sea, de verdad pensaba que el tío estaba al lado, tío Yo, esto es un puto kazkan o lo que sea, bro No sabía ni qué era zame Yo, esto es un puto kazkan o lo que sea Está literalmente en la puta escalera Porque lo estoy escuchando, que esta es la escalera Pues no, el tío estaba en librería Yo no sé a quién coño estaba escuchando Cuando han metido la habilidad de Leon Pero literalmente escuchaba a un tío abajo mío O sea, literal Digo, este cabrón se ha quedado a mitad de la escalera Porque iba a subirme Y por el puto Leon se ha quedado ahí abajo, ¿sabes? Digo, lo mato Lo mato porque me tiro encima ¿Sabes lo que te quiero decir? Pero, pero no Se complicó un poco el temario, la verdad No pasa nada Vamos a ponernos una ying de nuevo Y vamos a ver lo que podemos hacer La verdad Tengo un equipo que parece que son plantas Así que, bueno, esperemos que no Esperemos que estas plantas se florezcan ¿No? Y dejen de ser plantas Y no árboles Ya no sé ni de lo que estoy hablando Chavales, dejar un like y una suscripción Por supuesto, ¿eh? Yo sé que, 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 que Bueno, que estamos en lo que estamos Y tal Me suda la polla Yo quiero que dejes un like Que te suscribas Y que aparte dejes un comentario Por supuesto, hombre Más faltaría, ¿no? Entonces, nada Van a ir a trofeo, amigos Vamos a ver lo que podemos hacer Vamos a ver si podemos entrar Por la misma zona O sea, por chimenea, ¿sabes? Tomamos todo esto Tranquilito, tal Nos fumamos un porrito, tal Nos fumamos un café Tranquilitamente Yo no sé ya ni lo que estoy hablando Es increíble 90 está limpio Parece ser A ver Chimenea está limpio Efectivo under Vamos a ver cómo está esto También parece que está limpio Vamos a dejar el drone aquí Es un drone muy típico Es un drone muy básico Pero que me va a ayudar para Simplemente saber si hay alguien aquí o no Como este, hijo de puta Que no, no hay tromidad Sorprendentemente Ha abierto la puta ventana esa ¿Por qué ha abierto esa ventana? A ver Vamos a hacer una cosa Que me lo voy a cargar fácil Un segundo, ¿eh? Lo que pasa es que me va a escuchar El hijo de puta Si está cerca Y me va a poner a dronear Y me va a matar No me lo puedo ver Tío Estaba en la puta ventana, chavales No hay nadie en roja Eso es lo aseguro ya El fondoの Frust floral Está cerca Un sano Uniler Do행 Dupl Esta gente no pusea Esta gente no hace nada O sea, yo me cago en mi puta madre En un 90 lo he escuchado No me tendría que haber dado la vuelta, a lo mejor Un poco raro, ¿no? Se ha sido mala decisión, quizás Tengo un equipo de plantas, chavales, efectivamente Tengo un puto equipo de plantas, la verdad Bueno, está bien Tengo un equipo de plantas, no está mal, está bien Está bien saberlo, digo Está bien saberlo, está bien saberlo O sea, no está mal, no está mal Esto va a ser un 2-1 de manual otra vez Una partida que si queremos ganar Vamos a tener que remontar en defensa Si es un 3-0 va a estar muy difícil Si es un 2-1 puede ser que la remontemos Pero esta partida Esta partida Tengo un equipo de plantas, chavales Tengo un equipo de plantas Espérate que ahora este tío se ha vuelto Se ha vuelto Super Saiyan, la verdad Es increíble, le meto mierda a mis compañeros Y se vuelve un Jesucristo Bueno, pues nada, increíble Boring, maravilloso Hostia puta, el Warden se ha tenido que cagar en mi puta madre Qué puto cerdo de mierda Es que sabía que se iba a acercar a alguien ¿Sabes? Entonces digo, vale, hago un puto agujero Y me lo cargo seguro Sé que es muy tryhard Sé que es una No es ser tryhard Es ser una puta rata ¿Entiendes lo que te quiero decir? Y me ha salido bien Me ha salido bien A ver, chavales Yo, si metemos esta ronda Me ilusiono O sea, yo, si metemos esta ronda Me ilusiono Yo, si metemos esta ronda Me creo que podamos ganar fácil esta partida Pero hay que meterla Hay que meterla Es difícil meterla No siempre es fácil O sea, por favor Quiero decir Un poco de calma, ¿no? Un poco de calma Vamos a ver dónde va Supongo que irán trofeo de nuevo Sabía que no había nadie en rojas Porque ese Warden ha ido como un puto loco hacia rojas Entonces Sabía que no había nadie De sus compañeros Me refiero Entonces Entonces eso Vale Tiene una thorn Tiene una cabera Hay que llevar cuidado Yo creo que ahora vamos a ir Chavales con el equipo Un poco Porque esa puta cabera Nos puede joder bastante We have calf Biggerful O sea, por favor Que no nos interroguen, tío Por favor O sea, por favor Que no nos interroguen, tío Mira, voy a pedir otra cosa Jesúsito Ese que me está escuchando Por favor Que no me metan un C4 por cocina, tío Solamente voy a pedir eso, tío Es que ya está la puta Deagle De la puta Valkiria de mierda, tío Abriendo, tío O sea, es que me voy a cagar en San Dios, hermano Te lo puto prometo, eh Ya está la puta Valkiria de mierda Con la puta Deagle abriendo, tío Bueno, pues nada Pues uno ya cae Es que me voy a cagar en Dios, tío Vaya puto equipo de plantas tengo, tío De verdad, eh Pues nada, tío Tres pacientes, tío Ok, chicos Gracias por el juego Es que yo qué coño aguarda, ¿sabes? ¿Me vas a pillar? Tío, qué putos pringados, bro O sea, por favor, tío No dicen de aburridos, tú Dios salto, tú Qué barbaridad No, nadie, bro A? No, nadie A? 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 Te voy a matar, hijo de puta Sé que te vas a abrir S, tato Dos Asher o Unster Oye son Hallway ¿Pero se dice estatua en inglés chavales? ¿Están el Master? No, no, son Hallway No entiendo O sea, el puto cero este, ¿qué coño hace, tío? ¿Lo has visto, bro? Tío, se le suda la polla a la caballera, es increíble Café es on the stairs, bro You see it, you see it He's on the stairs Le está viendo, hermano Le está viendo la puta cabeza Le está viendo la puta boina Que es lo peor Bro, el puto cero es demasiado malo Hostia puta, qué equipo más malo, tío Buah, qué puta locura, tío Me voy a cagar en Dios, ¿eh? Ah, que esto es un arranque Ah, pero que esto es un arranque Es verdad Bueno, 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 bueno Bueno, bueno, tío Bueno, bueno, tío No me lo puedo creer Qué malo es el guardi Pues sale ¡Qué buena, nardo! ¡Qué malo! ¡No! ¡Yo de fué que mal, bro! ¡Vamos, man! ¡Qué sacerdote! ¡Esto es el que está pasando en el fué que go! No, es mi puto padre, bro Es verdad Que esto es una puta arranque, chavales No me lo puedo creer Que esto es una puta arranque, tú Vaya putas plantas de mierda Ya me jodría ser tan malo, cabrón Me cago en mi puta madre, tío Ya me putamente jodría ser tan malo, cabrón Dios santo, tío Hijos de la gran... ¡Qué malos son, cabrón! Es que de verdad, tío Ay, es que me pongo muy de mala hostia, tío Porque es como... Me toca tanto la polla esto, tío O sea, no puedo disfrutar del puto juego, tío Si me toca gente tan mala, cabrón Por favor, tío, de verdad Que nos hemos quedado 3x5 en un puto Ipapic, tío Que esto no es una blanqueza, coño ¡Me cago en Dios! Dios santo, tío ¡Qué barbaridad, tío! Yo jugando como si fuese esto una puta un ranqueza Como siempre me meto un ranqueza para grabar Pues bueno, yo qué sé Me he metido a ranqueza no sé por qué O sea, porque sin más Porque me apetecería o algo Yo qué sé O porque... ¿Sabes? Esta mañana, por ejemplo Antes de irme He buscado ranqueza toda la mañana Sobre las 10 de la mañana y tal Y no me he buscado partidas, ¿sabes? Entonces ni ranqueza ni ranqueza Pero bueno He tenido que ir sin grabar Estoy grabando ahora Así que es lo que hay Es lo que hay Maravilloso Vale, chavales Hay que ganar esto O sea, 2-1 Bro Por favor, va, tío 2-1 es un resultado muy de puta madre Están por abajo BK por below Joder, esa puta de esa mierda Con los gente abajo seguro La Az-Z está en Pia Yo creo que los had 90 windows Yeah, be good for the stairs He's drowning me, gente Clear the stairs Ash coming up astro They're gonna push him troco Minna activada y preparada ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? Red, red, top red Ash top red Ash top red Ash top red Ash top red Cargo No, no, no No, no No, no No, no Push, push, push Nice Is that the red guy? Study window as well We'll study window Why not? Nice Study window, study balcony I was at a study bulletproof ¿Estás bien, Charles? ¿Estás estudiando Balcony 1? Creo que ambos estudiaron, creo Sí, A estudiaron Los otros chicos son estudiando No, 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 no No, 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 no Lo noto, lo noto, lo noto Hay mucha planta, hay mucha planta Hay mucha planta en mi equipo, hay mucha planta Pero está bien, está bien O sea, está bien, está bien Muy bien, muy bien, muy bien Nosotros hemos dado la calma que necesitaba el equipo En la ronda, maravilloso Bueno, nos ponemos un puto Kazkan Confiamos en las putas trampas de Kazkan de mierda, tío Somos unos tremendos hijos de la gran puta Y no es la pela Lo podríamos ser, ¿eh? Lo podríamos ser, tenemos C4 Lo podríamos ser, ¿eh? Lo podríamos ser, ¿eh? Lo podríamos ser Vamos a, vamos a, vamos a Vamos a, vamos a Vamos a Vamos a Vamos a ser un poco hijos de la gran puta ¿Entiendes? O sea, vamos a ser un poco hijos de la gran puta Porque no tengo la mira 1.5 Es verdad que se la quitaron, tío Qué puta mierda, loco Es verdad que se la quitaron Vale, no quiero estar mucho por esta zona Porque es por la que voy a poner todos los putos Kazkan Pero Pero bueno Ok Vamos a poner uno aquí Vale Hostia, los demás cazan Vamos, amigo Corre, corre Vamos a poner dos aquí 5 segundos para la inserción Vigilante Vamos a poner otros dos ahí Buena ¡Buena! Y otro aquí Maravilloso Qué pica ha sido esta partida, ¿eh, chavales? O sea, yo creo que vamos a perder 3-0, literalmente 4-0, perdón Pero no Pero no Tuvimos buena suerte Aunque también te digo Mira, los tres putos pringados, bro Ahí intentando matar Mueren dos Y ya estamos en igual la de condiciones Es que son idiotas, ¿eh? O sea, literalmente, tío Tío, me mara mucho, tío Siempre me ha gustado En el 6 mucho, tío La La destrucción, ¿sabes? O sea, siempre ha sido alguien que me ha mola mucho, tío Siempre ha sido alguien que me ha mola mucho, tío Ahora perdemos ¡Hostias! ¡Dos para uno! ¡Please, guys! ¡Don't throw! No me lo puedo creer, ¿eh? ¡No me lo puedo creer! ¡En qué momento estamos tres! ¡En qué momento estamos tres para uno! ¡Si somos cinco para dos! ¡En qué momento, tío! ¡Buah, menos mal! ¡Bien jugado, guys! ¡Thank you so much! ¡I love you! ¡And have a nice day, guys! ¡Thank you so much! ¡For the game! ¡And for the people! ¡And for the life! ¡Eh... ¡Maravillosos, tío! ¡Maravilloso! ¡Eh... Chavales, un placer, como siempre, espero que os haya gustado el vídeo Like, suscribiros, se agradece Y nos vemos en la próxima ¡Chao, chao! ¡Adiós!